Dime. Soy Nicolás Rikini y es mi primera pieza. Bueno, he sido coreógrafo para otras compañías, pero realmente trabajo más individual. Es mi primera vez como coreógrafo y director, realmente tener bailarines míos, que he elegido yo, para hacer este primer proyecto. De Pepe lo que más destacaría es que tiene un lenguaje muy propio, muy suyo, ha tenido una investigación coreográfica muy personal y de ahí ha sacado un mundo totalmente suyo, un mundo en el que me hace entrar y en el que también cada bailarín de la compañía intenta meterse y es un mundo totalmente aparte. Casi todo lo que tengo lo debo a Pepe, porque me ha aportado muchísimo en dos años que hemos estado trabajando juntos y hoy, si estoy aquí, es gracias a él, porque él me ha dado la oportunidad de poder hacer la muestra de esta primera pieza, ha apostado por mi trabajo y realmente todo lo que le debo es a él. Como bailarina en general creo que soy bastante adaptable, en el sentido de que siempre he hecho muchas disciplinas, aunque el contemporáneo es lo que más me gusta, pero he hecho muchísimas disciplinas, muchísimas variedades de baile y creo que también eso es muy importante para todos los bailarines, poder ser flexible en el sentido de la disciplina. La obra se llama Acto Sensual y entonces va de las conexiones que se pueden encontrar en el amor y particularmente en el acto de amor. Quiero decir realmente lo que es sexo, pero intentar tratarlo de una manera más poética, más lírica y no a lo más heavy como muchas compañías contemporáneas lo pueden tratar. Lo que más quiero es sacar la belleza de este acto y también todas las conexiones que se hacen entre personas en este momento. Dentro de diez años espero seguir bailando mucho y coreografiando también. Muy bien, perfecto. Gracias. 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 Gracias.